La Administración Municipal tiene listos 4.400 millones de pesos para sustituir 229 carretilleros. Concejales de Cali celebraron este anuncio, pero pidieron al gobierno caleño conseguir más recursos para reemplazar más de 800 vehículos de tracción animal que están quedando por fuera. La cabildante Clementina Vélez le planteó una propuesta al alcalde Rodrigo Guerrero para conseguir el presupuesto. Esos carros ya se aprobaron 229, pero el resto que queda faltando no tendría sentido que la Administración Guerrero, que es la única en los últimos años que se ha ocupado, no termine el tema. Como no hay la plata, la bancada del Partido Liberal le propone al alcalde como una propuesta que por qué no piensa en presentar un proyecto de acuerdo de vigencias futuras para dejar respaldada el resto de la plata. El concejal Carlos Pinilla pidió celeridad en el proceso de sustitución de carretilleros y evitar más dilaciones. Espero que el gobierno municipal tome una decisión muy rápida y alcance a presentar, ojalá en este mes de julio, la propuesta de las vigencias futuras o si no sería en el mes de octubre. Pero lo importante es que a más tardar a primer semestre del año entrante el tema de los carretilleros ya sea historia de la ciudad de Cali. Clementina Vélez instó al gobierno municipal a que aclare el destino de 1.700 millones de pesos que en principio se habrán destinado para el tema del reemplazo de las carretillas y que no estarían contemplados en los primeros 4.400 millones que se invertirán.